A él no le gustaban ni los pies, ni las manos, ni la cabeza. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Claro que sí, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buena hora del burro. Nunca me han dado saludos a la hora del burro. La hora del burro es después del mediodía, ¿no? No, y tú sabes que la gente nos está viendo ahorita a las 3 y 42 de la tarde. 3 y 42. Sí, 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 3 y 42. Más de uno se asustó. Y muchos nos están viendo a las 4 y 5. A las 4 y 20 también. Y a las 4 y 10. Ya saben para qué son las 4 y 20, ustedes saben. Vean la hora y vean si acertamos o no. Claro. Mira, ¿de dónde viene? En estos días me estaba preguntando. Ernesto Díaz. Sí, ¿de dónde viene? O sea, porque no sé si esto viene de Venezuela o hay otros países que practican esto. El, mira, pásame, mira, eso, eso que está ahí, mira, ¿y dónde está la basura? Yo creo que eso es de todos lados, ¿no? Comenten aquí las personas de otros países, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, de donde sea. Comenten. ¿Tú dices que es algo latino? Me gustaría saber si es latino o solo es de una región. Porque en verdad esto es cool. Es como para señalar algo. Yo creo que inventaron los mochos. Bueno, no tienen como apuntar y te dicen. O los mudos. ¿También? No, pero te apuntan. Los mudos pueden apuntar con los dedos. Los mochos, dices tú. O los mancos. Porque los mochos no tienen brazos, ¿no? Claro. Los mancos no tienen manos. Bueno, los mochos, los mochos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Esto no va en el clip. Esto no va en el clip. Esto se lo va para YouTube. Bueno, yo digo mocho porque, marico, por lo menos hay gente que dice, no, mocho es mocho. Claro. Se ofenden los no mochos, pero los mochos... Porque juega mal fútbol. También. Saluda a los mochos, hermano, los cremos. Claro. Y también está el Black Coffee, también. Antes, si tiene su mano aquí, claro. Y controlar los controladores con otra mano. Y hay un DJ que se llama DJ Le Mocho. ¿Ah, sí? Porque moncha mucho. No, Le Mocho, porque es mocho. Ah, ok. Porque le mocha. Le mocha. Le mocha la canción. No, porque le gusta su francés. Ah, o capaz mocha la canción cuando está mezclando. Exactamente. Mira, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor. Háganse de coña. Hagan algo. Estamos subiendo. No quieren hacer. Quieren ver, pero no quieren suscribirse. Exactamente. Suscríbanse ahí. Y también, importantísimo. Únanse a nuestro Patreon, que nuestro Patreon está en candela pura. Sí. Ahí todos los días hay contenido nuevo, aparte de que todo lo que sale en YouTube y todo lo que sale en los otros canales va a salir primeramente en Patreon. O sea, van a tener una exclusividad. Así que vayan para allá, aparte de todos los episodios exclusivos que tenemos. Exactamente. Son espectaculares, Abelardo. Sí, no, no, no. Tenemos mucha variedad. Mucha variedad. Mira, quería felicitar en este espacio nuestro a nuestro compañero Marco. Y no música. Marco. Porque tiene el video, el tercer reel más visto en el mundo. ¿En serio? Sí, bueno. Tiene como 330 y pico millones de views. ¿Cuánto tiene el más? No sé. Pero él puso que era el tercero, capaz. Pero Marco también es medio coberto. Tú dices, oye, pero 330 y pico millones. No, eso es burdo, marico. Eso es mucho. Yo no sé cuánto será. Eso es mucho. Coño, qué recho, Marco. Felicidades, hermano. Felicidades a Marco por su logro. Hubieses dicho el primero. El más. Sí, sí. ¿Verdad que la gente no lo sabe? Sí, sí, sí. Hay conspiraciones de Marco en el internet. ¿Cuál? Dicen que por los dedos que él tiene, por los dedos largos que él tiene, es de otro planeta. Es del planeta de... ¿Te imaginas? Sí, de Venus. Bueno, Guatir es otro planeta. Exacto. Hay conspiraciones en el internet. Se pudiese decir, marico, tengo una historia burda de lo que sabes que estaba... Porque, por cierto, vayan a escuchar Pongstar, que es mi nueva canción. El Pong no está muerto. Es una canción que hice para... De tributo a todas las bandas que yo escuché en mi adolescencia y que sigo escuchando hasta el sol de hoy. Y es básicamente un tributo donde hago referencias a todas esas bandas. Y está muy buena. Yes. Háganme favor, porque esa canción tiene todos los atributos para que a YouTube no le guste. O sea, es demasiado explícita. Entonces, ustedes saben que ustedes ven el podcast aquí. Entonces, cuando hablamos de ciertas cosas, hay cosas que YouTube nos esconde. Yes. Entonces, con esa canción necesito una ayuda ahí también. No, y no solo en YouTube, también que hagan videos en TikTok con la canción. Claro. Está disponible, ¿no? Úsenla, úsenla. Está disponible. Sí, sí, sí. Úsenla. En los stories también. En todos los stories es una buena promo. Claro. Entonces, eso ayuda siempre a que el algoritmo agarre. Que, por cierto, tengo una anécdota, o sea, una anécdota, no voy a decir que es muy importante, pero voy a decir interesante sobre el día que grabé el video de esa canción. ¿Sabes qué? Yo, bueno, últimamente me ha hecho el bigote Joey Nieves, que trabaja con Lois, que trabajan juntos, que es nuestro barbero que ha venido al podcast mil veces. Y con Ricky Martin. Y bueno, y Joey le hace, le corta a Ricky Martin, a Machingón Kelly, a un poco de gente. A Machingón Kelly también, sí. Entonces, nada, me está cortando y me hace el bigote y yo le digo, marico, nadie me ha hecho el bigote tan arrecho. Entonces, yo voy para Los Ángeles, voy a grabar el video con mi querido Gara y yo no me llevé afeitadora, marico. Entonces, como que él me hace el diseño del bigote, ¿no? Y me empiezan a salir pelitos aquí arriba, que por cierto, ahorita creo que me están saliendo. Entonces, esos pelitos yo digo, bueno, coño, tengo que estar así calado para el video. Y en dos días crece y deje la afeitadora. ¿No te parece que cuando uno se hace, cuando uno va para la barbería, el pelo crece como más rápido de la barba? Sí. ¿Verdad? Claro. ¿Y qué será? Marico, no sé, igual que el pelo, cuando tú te cortas el pelo, por eso es que dicen córtame las puntas. Claro. Es para que crezca más rápido también. Claro. Pero la barba. Lo destapa. Cuando, o sea, a la barba le hacen un tratamiento quirúrgico de navajas y cuestiones y máquinas de todos los tipos. Y igual a los dos días, un pelero. No, no. Y cuando tú te afistas en la casa, dura más tiempo en salir del pelo. Pero es antiguo. Yo creo que es porque no sabemos hacerlo muy bien. Y esos hechos son muy huevos pelados. Yo a veces, cuando hacen así, yo digo, mierda, Marico, pero ¿cómo hiciste eso? Bueno, ahora su explicación científica, pero... Que de hecho, Marico. Prosigue. Que ha recho a los barberos, que hacen, que saquen, que no solamente la parte de la cabeza frechinazo, sino que, coño, se lanzan unas barbas macabras. Espectacular. Marico, increíble, espectacular. Saludos a los barberos. Saludos a los barberos. A los estilistas. Estilistas. No es lo mismo. No, y también hay barberos estilistas. Pero hay estilistas que son estilistas. Y hay... Peluqueros. Y hay. Están los peluqueros. Y hay, y hay. Los peluqueros. También, también están los peluqueros. Bueno. Los maquillistas. Entonces, estoy en Los Ángeles. Y yo le digo a Gara, Gara, Marico, yo necesito pasar por cualquier barbería a que me limpie aquí. O sea, ya el corte está listo. Es simplemente que me quite los cañoncitos. Y Gara, Marico, no me da chance. Tengo que estar... Vamos... El video, el video. Tenemos que llegar. Y yo, mierda, Marico. Bueno. Resulta que, Marico, por X razón, nos sobran 10 minutos. Y yo le digo en una vez como que... Bueno, Marico, tú vas seteando el set. Y yo me voy en tu carro y voy a una barbería. A cualquiera. Yo estaba buscando en qué barbería puedo ir. Cualquiera. Entonces, estamos en North Hollywood. Y Marico, empiezo a buscar en Google. Barbería, barbería, barbería. Y yo, la que... Yo estaba buscando la que más cerca estudiese. Mierda, dale aquí. Cualquier barbería. Porque, Marico, el trabajo era muy tonto. Voy para una. Y... A todas estas nos sobró un poquito de tiempo. Y sí, terminamos yendo con... Gara me llevó. Entonces, la vena está full. No, que media hora. Marico, no. Y tú sabes que el tiempo de grabación es oro. Pensé que ibas a decir que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. No, no. El tiempo es oro en grabación. Porque diez minutos tenemos equipo. La cosa es buena. Entonces, voy a... Bueno, vamos para otra. Vamos para otra, Marico. Dale, dale, dale. Entonces, vamos para otra. Y yo me dijo, déjame, bájame aquí rapidito. Voy para allá. Hay un smoke shop. Y hay unos tipos fumando ganja afuera. Que no sé qué. Y yo entro a la barbería. Así cualquier vaina, Marico. Y no hay nadie. Y yo, mierda, pa. Y viene uno de los negritos que están ahí en el... ¿Era un smoke shop? Al lado. Al lado de la barbería había un smoke shop. Pero en la tienda de la barbería no había nadie. Pero en el smoke shop había como cuatro morenos. Ok. Claro, claro. Morenos, sí. Cuatro negros. Ajá. Acá hay más mojón y más morenos. Ya habías dicho morenos. No, yo había dicho... No, yo había dicho... No, yo había dicho... Bueno, no. ¿Qué, Marico? Unos negritos lindos. Sí. Entonces, entra uno y me dice, ¿qué estás buscando? Y yo, ah, quiero arreglarme aquí. Arreglarme esto cañón. Es que tengo un video ahorita. Y, Marico, estaba demasiado contra el reloj. Y le he dicho, oh, está bien. Como que va, se vuelve... Como que le da el porro a los otros bichos. Y dice, dale, déjame buscar las cosas. Y cuando me ha llegado, yo le digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Bueno, ya sé que, ¿sabes? Como que, Marico, es Los Ángeles. O sea, por eso te pueden cobrar 100 dólares. Entonces, le he dicho, me dice, dale, 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 para allá. Yo te corto. Y yo, bueno, Marico, no. Estoy aquí, ya estoy aquí. Tengo que salir así calado en el video. Entonces, me siento. Y el carajo empieza, me dice, búscame en Instagram. De una, Marico. Eso fue lo primero que me dice, búscame en Instagram. Y dije, bueno, coño, que la diga. Voy, me meto en Instagram. Tú seguramente me has visto por ahí antes. Y yo, bueno, cualquier persona de ley que trata de decirse eso. Me meto en el Instagram. Y cuando me meto en el Instagram, Marico, es el barbero de Kanye, huevón. El barbero de Kanye, un poco de gente, jugadores de fútbol americano. Marico, es el barbero de las putas estrellas. De los negros. Una vaina richísima. Y yo así como que, ¿what? Y el barico lo sigo. Y yo digo, Marico, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde eres? ¿De Miami? Ah, Marico, yo soy de West Palm Beach. Yo soy jamaiquino. Y el bicho, Marico, le pone así, empieza a cortar. Y cuando termina de cortar, yo le digo, coño, Marico, es richísimo. Gracias, huevón. Y me empezó a hablar paja con el bicho. Y yo digo, ¿cuánto es? Esa hay nací. Yo, no, 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 Marico, ¿cuánto es? Trabajo, pues. Y no, no, dale esa ahí que... Y yo lo hago y la vía me lo retribuyó de otra manera. Y yo, mierda, huevón. ¿Y lo seguiste? Claro, apenas me dijo, lo seguí. No sé, sentí la preci... Sentí que el bicho era de demasiada buena vibra para no hacerlo. Bueno, o sea, lo sigo y de repente, Marico, cuando me voy de ahí, lo empiezo como medio a estoquear un pelín. El bicho también me sigue. Me pongo a seguir, a ver la vaina, Marico, y el bicho es que sí. Te estoy hablando de que le corta a esta gente en sus aviones privados. Y yo, mierda, Marico, esa anécdota la tengo que contar en el podcast sí o sí. Y ahí es cuando te das cuenta que el que ve el podcast, el Real Porcentero, que siempre estoy dando anécdotas de Los Ángeles. Estas son cosas que nada más pasan en Los Ángeles, Marico. O sea, de todas las barberías que habían... Y yo me metí en cualquiera, en cualquier barbería, Marico. Después de tocar varias puertas, de que esta está full, no hay, es la que estaba cerca. Y me metí, Marico, nada más y nada menos que el barbero de Canju. Qué duro. Qué loco. Qué loco. De más, denunciado, Marico. Y yo no te había contado, porque dije, esto lo tengo que ver en el episodio para que Abelardo lo escuche por primera vez. Qué risa lo de... No sé si te acuerdas que cuando llegué de Los Ángeles te dije como que, Marico, te tengo un cuento que quiero decirlo en el podcast. Qué risa, qué moreno. ¿Sabes qué? Negro. Un tren negro. Y entrando al cuarto de la cancelación y que, no, no. ¡Ay, méteme ahí! No, Marico, a mí yo como que... No, porque yo soy moreno. Porque a veces me parece eso burda. Nadie, absolutamente nadie. Medio racista. Y entrando al cuarto de la cancelación. Cancélenme. Hagan lo que quieran hacer. Mira... Solo se puede cancelar el que se deje cancelar. Pero sin más preámbulos. Tremenda historia, tremenda historia. Antes de empezar, tengo un show el 21 de abril en Washington, D.C. Washington, D.C. Agárrense. Con Daniel Castañeda. Daniel Castañeda. Con hermano de Colombia. Claro que sí. Vayan ahí para ver. Son dos... Estamos en Room 808. Volvemos otra vez a D.C. Está bueno el Room 808. Es increíble. Room 808. Room 808. ¿Sabes que es un 808? No. 808 es un bajo. Es un bajo. Ok. Cuando estás produciendo. ¿Ah, sí? El 808. Mira, Room 808 es uno de los rooms, de los lugares en todos Estados Unidos, en los mejores lugares para probar material. Lo dicen todos los comediantes. Es como, no sé, la vibra del lugar. El lugar es pequeño. El lugar, la acústica, cómo está decorado. Pero no hay gente sirviendo como licor. Respetan el show. Tú puedes llevar tu licor. Tú puedes bring your own bottle. Vergo. Hay una licorería al lado. Entonces, no tienes que estar como que trayendo cosas de la casa, sino que compras al lado de la licorería. Más que una licorería es como un lugar donde venden de todo, ¿sabes? Como un 7-Eleven. Bueno, yo hablaste de licor y ahorita lo que quiero es tomarme... Un ron diplomático. Que lo puedes conseguir en cualquier licorería de Estados Unidos. Y si estás en... Y el lugar no parece un... Cuando tú lo ves de afuera, es como un... ¿Cómo se le llaman a los lugares estos? Un spikisi. Un spikisi. Mira, otra cosa que no parece. Abelardo me hizo este café. Yo voy a hacer un carajillo. Ah, lánzatelo, lánzatelo. Y el lugar no parece un lugar para hacer comedia, sino que parece un local y ya. Entonces, cuando entras y ves todo, y es un lugar increíble, se los recomiendo. Y vamos a estar... No, 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 pero en mi shot, por favor. Daniel Castañeda y yo, que hemos sido los que hemos estado abriendo los shows de Ángelo. Y ha sido increíble. Yo no he tenido la oportunidad de ver a Daniel Castañeda y yo, pero todo el mundo me cuenta que es arrechísimo. Y yo digo, bueno, es arrechísimo. Es increíble. Y el trabajo que hemos estado haciendo él y yo de abrir un show, la gente piensa que es un trabajo fácil, pero... Más difícil. Porque la gente... Un trabajo muy difícil porque cuando tú le vas a abrir a un comediante, es que la gente no te conoce, quizás sí, quizás no. No, pero van a ver al otro. Van a ver al otro. Van a ver al que vienen a ver. Más difícil. Entonces, uno tiene la responsabilidad de dejarle el show al comediante que vienen a ver las personas aquí, alto, alto. Y hemos hecho un trabajo increíble, Daniel y yo. Y lo mismo con la música. Y lo mismo con la música, claro. A veces es difícil cuando vas a abrirle a un artista y quieren ver al artista. Y nos turnamos, él abre y después abro yo y así. Y ha sido una química. Eso es cool, la química que hay en los grupos. ¿Han lanzado moneditas? No, no, no. Siempre es como que... Porque siempre hay como dos shows. Siempre hay un show un día o el otro día o hay dos shows en el mismo día. Entonces es como que tú abres uno y yo abro el otro. Pero lanza moneditas. No, bueno, pero en verdad a mí me gusta ir de primero. No sé, me da como... Es como también una presión de que... Es retante, es retante. Claro, porque es retante, porque el primero es... Es la carnada. Es la carnada y la gente está dormida al principio. O sea, la gente está como que... ¿Qué coño? No escucho mis chistes de mierda. Ah, sí, no, no. Total, la gente está... La gente está roncando ahí. Exacto. Y si matas ahí de primero, entonces ya... Right, coño, está bueno eso. Está buena manera de probarlo. Claro. Está buena manera de probarlo. Pero bueno, vamos a... Mira, tenemos un tema muy interesante. Discúlpenos la habladera de mierda, pero ustedes saben que a nosotros nos encanta hablar de mierda y... Y sigue que... No, no, discúlpenos nada de discúlpenos. No, no, porque hay gente que de verdad está entrando aquí y me... Pues... Voy a pedir una disculpa por ser educado, pero dentro de mí me sabe mierda. No, obviamente. Pero es que no sepa el que está entrando aquí para saber de esta historia, vea la biografía de nuestro Instagram, donde decimos claramente, no hacemos entrevistas, nosotros hablamos pajas, somos habladores de pajas. Entonces, pero ahorita viene el tema interesante, que vamos a hablar de el primer asesino en serie de Venezuela. Yes. Que es el señor José Dorángel Vargas Gómez. Algunos conocidos como Dorángel. Exacto. Dorángel le dicen... Que nunca supe por qué le dicen Dorángel, pero él a veces se hace llamar como Dorángel. Y es el primero que se conoce a la luz pública, capaz han habido otros que no han salido, nadie los descubrió y... ¿Asesinos en serie? Sí, yo creo que... Es que es tan reciente, es de los 90. Entonces, cuando vienes a ver en el 2000, ¿dónde hubo...? O sea, Venezuela no es un país con asesinos en serie. Bueno, a comparación, por ejemplo, a Estados Unidos. Más que todo en Los Ángeles. Cuando tú te pones a ver en Los Ángeles, todos los documentales de los asesinos en serie son en Los Ángeles. ¿Cuál será el país de Latinoamérica con más asesinos en serie? Podría decir que... No sé si México. Puede ser. Porque en México, bueno, un país con mucha población... Lo que tenemos es AMPA, eso sí. AMPA sí. Sí, sí, sí. Pero esos no son asesinos en serie. No, no, no. Son gente que quiere... Por matar. AMPA, la AMPA común. Bueno, hay... Vamos a tomar aquí mi canajillo. Bueno, hay AMPA que le gusta quebrar. Gente. Vamos a usar la palabra quebrar hoy. ¿Te gusta la palabra quebrar? Para... Para quebrar. Para no decir la palabra con M. Porque hoy es... Sí. Es un episodio en el que tenemos que cuidar nuestras palabras. Es un episodio en el que tenemos que cuidar las palabras porque a YouTube no les gusta la palabra por M. Yo creo que quebrar está... Que es la D. Exacto. Quebrar yo creo que está bien. Sí. O le dieron de baja. Le dieron de baja. A mí me gusta cuando tú haces el... Ah, el... Sí, sí, sí. Esto está buena, esto está buena. Ok. Y luego... Tú me dices y yo lo hago. Ok, exacto. El invento de Abelardo. Ajá. Ajá. Entonces, bueno. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Es una... Es una... Es fascinante porque él tuvo una juventud normal, una niñez normal. Él... ¿De dónde es él? Él es de... Bueno, nació en Mérida, pero es de San Cristóbal. Ok. Todo este pego es en San Cristóbal. ¿Es gocho? Es gochísimo, güey. Y tú lo vayas hablando, solo que habla como... Es esquizofrénico. Es una persona que está mal de la cabeza, ¿no? Es como... O sea, él no sabe diferenciar el bien y el mal. Él no sabe ese problema. Eso es un problema ya muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Él tuvo una niñez normal, tuvo una adolescencia... Vamos a decir que cuando ya llegó adolescente empezó a ser un poco excéntrico. Y después de eso se puso un poquito más violento. El... Marico, a mí me recuerda mucho a Dexter. Porque Dexter... No sé si vieron la serie de Dexter, que es un asesino en serie, pero... Agente mala. Agente mala. Agente mala. Porque el papá lo educa, el padrastro, pues. La persona que lo adopta y lo enseña a que... O sea, él se da cuenta que este niño tiene este problema. Que tiene una necesidad al niño. Sí, le urge a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Empieza con animales. Sí. Dexter empieza a... Animales. Él, Dorángel, las primeras veces fue con animales. Primero fue con una vaca, la abrió y se comió el corazón crudo. Jampiero. Ajá, sí mismo. Jampiero fue. Hay que tener cuidado, ¿no? Jampiero, ¿no? Ya sé que... Jampiero Varga. No, mentira. Jampiero. Pero... De hecho, cuando estaba investigando la vaina, dije, mierda. Estoy jampiero. Pero se comió el corazón crudo enfrente de otros indigentes también. ¿Qué pasa? Cuando la familia empieza a ver que él se pone como medio violento, excéntrico, cosas. Siempre fue un niño como que le gustaba medio llamar la atención. Como que fue tremendo. Un niño tremendo. Pero nunca le dieron problema. El papá hubo una vez que lo lleva a un centro psiquiátrico. Estuvo como... No sé cuánto tiempo fue. Dos meses. Y él lo soltaron y le dijeron, no, ya se arregló. Y en verdad no se había arreglado un carajo. Bueno, el papá lo... La familia lo abandonó. Fue como que, marico, no tienes arreglo, güey. La familia así no lo... No supo... No supo cómo manejar esa situación. No le paró bolas a él. Básicamente la familia estaba pendiente de alimentar a la familia y no de... Mira, marico, tengo un hijo con un problema que hay que atenderlo. Eran de... Como de... Económicamente, ¿cómo estaba esa familia? Marico, no... Cualquier familia de Venezuela... Clase media, quizás. Un poquito más baja, quizás. Quizás clase media. No, no se consigue mucha información sobre eso, pero, marico, se dedican como al campo. Ok. Están en el campo. Miren que esa gente que quizás no tiene muchos recursos monetarios, pero tienen recursos de que, marico, siembran sus propias frutas, siembran sus propias... Entonces tienen su propia cosecha y esas cosas. Entonces, bueno, nada, lo dejan. Y el primero... Ah, bueno, también... Sí, huevo. Ah, gallinas. Ah, ¿sí? Sí, huevo. Toma la sangre. Vale, brujo de Chávez. Marico, está heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Se toma la vaina. Todo esto fue con un solo fin, que era disfrutar de la carne de las víctimas, que era muy bien planeado. Todo era muy bien planeado de él. Ojo, todo esto lo viste en documental. Marico, sí, leí demasiado. Yo viví esta época, huevo. O sea, yo me acuerdo de esta época. Tú lo llegaste a ver en el periódico. Bro, bro, esta noticia, Dorángel Vargas era una... Era... Por mucho tiempo fue noticia de que nada más se hablaba de Dorángel Vargas. De hecho, hubo tanto tiempo que me acuerdo que tú hablabas de Táchira y San Cristóbal y era un tema de Dorángel Vargas. O sea, creo que hasta vainas con el Deportivo Táchira cuando... Como que sacan la cara de Dorángel. Hay sitios allá donde vas a comer y te dicen, aquí se come carne y sale una foto de Dorángel. O sea, vainas se convirtió también en un meme, huevo. Claro. El tema de Dorángel Vargas. Pero nada, la familia, la familia sí tiene... Era un chamo con problemas enfermo mental, huevo. Y el problema es que Venezuela no... En Venezuela no hay nada de... No hay recursos, hay una negligencia para tratar los enfermos mentales. No hay. Entonces no había nadie. De hecho, hasta el sol de hoy, él está preso en un... Bueno, ni siquiera está en la cárcel, en prisión, no está... Está en, huevón, en un Poli... Poli Táchira, creo que se llama. En una estación de policía ahí que lo tienen ahí, huevón. No hay para dónde puede agarrar porque la... Para los presos es peligroso, para otros peligrosos... Lo tienen ahí porque no hay un centro de... O sea, allá no pueden atacar a... Allá no pueden... Como que... Como vendría siendo, como... No pueden, como... Se me fue la palabra, marico. Hacerse responsable de las personas con problemas. Sí, exacto. Como que atacar esos problemas no tienen cómo. Claro. Allá en la enfermo mental ya no es como... Ajá, ¿y dónde me curo eso? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde es? Etcétera. Entonces, nada. Esta persona está ahí, huevón, y... Y nadie... Nadie se quiere hacer cargo de él. Nadie. Nadie. Ni su familia. Nadie, huevón. Entonces es burde... Es burde loco. Entonces a él lo abandonan ya, o sea, al principio de su joven. Sí, sí. Y de hecho los hermanos... Hay un escritor que hizo un libro que se llama Retratos de un caníbal. El autor es Sinar Alvarado. Alvarado. Ok. Y él... Creo que ha sido la única persona que de verdad ha hecho la... A pesar de que todo esto pasa en un mundo donde el periodismo venezolano estaba duro. O sea, no es como... O sea, comparado ahorita, yo siento que en esa época había muchísimo mejor periodismo que ahorita. La gente está pendiente de un chisme, una vaina. Allá estaban, era como que mierda, como... Había una vaina de... ¿Cómo cubrimos esto? Sí, ¿cómo cubrimos? Había también una competencia mediática entre RCTV contra Benevisión. Era quién conseguía la primicia. De hecho, en este... En todo este problema habían... Bueno, entre muchas, ¿no? Pero también estaba Ana Bacarela, que creo que era de Benevisión, si no me acuerdo. Y Milagro Zambrano. Ok. Entonces, marico, hay miles de entrevistas de ellas donde están hablando con... De sobre el tema. Hay una entrevista famosa que es de Milagro Zambrano. Que ya está enfrente de la reja de Dorángel. Y, marico, al final de la vaina como que ella está hablando y, marico, Dorángel la agarra por detrás, y la mete contra la celda y ella se cagó duri... Marico, ¿te imaginas esa situación? ¡Qué loco! ¡Tú burdes loco! Entonces, coño, era un tema que yo, averiguando un poquito sobre esto, ellas no querían estar ahí. Ellos eran como, ¿quién quiere hacer eso? Pero eras periodista y te dicen, mira, tienes que atacar el tema de Dorángel Vargas. Bueno, dale pues, soy periodista, pero no una vaina como que, ¡verga, yo quiero hacerlo de Dorángel Vargas! Entonces, era burdes loco. Entonces, bueno, Sinar Alvarado, que es este autor, y hace este libro, pero él empieza a ver con la familia, a entrevistar a la familia. Entonces, los hermanos de Dorángel Vargas estaban, maricón... O sea, nadie había ido para allá, nadie sabía ni que eran los hermanos, nadie, nada. Sinar va para allá, para entrevistar a los hermanos. ¿Y qué pasa? Cuando le dicen, mira, entonces son no sé qué cosas. Se va por detrás y de la casa. Entonces, como que los hermanos le escondían la información a los hijos y a las esposas. Y él cuenta en una entrevista donde él dice que estaban como que en la cocina, algo así. Y la esposa le dice, le da una tarjeta con su nombre y su teléfono. Y dice, ellos creen que yo no sé nada, pero ya, mamá, ya hablamos. Estás burdes loco, weón. Una esposa de un hermano de... De Dorángel Vargas. Y ellos como que le escondían la vaina que... También entiendo, weón. Tú quieres que tú... Sabes que él la está diciendo tú, mira, tu tío es un comejente. Sí, sí. Tú tío es un caníbal. Sí, es un caníbal. Es una vaina que, ¿sabes? Te despierta una curiosidad. No sé, weón. No tengo hijos. Entonces, tampoco sabría estar en esa posición. Pero debe ser burda de raro. O sea, yo poniéndome en la posición de siendo niño y que mi papá me diga que, mira, tu tío es un caníbal, weón. Y me dice, ¿verdad? ¿Será que yo también soy caníbal? Ajá. Mordisco a Belardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te dicen de grande y que, mira, tú tienes un tío caníbal? Verga, marico. No sé, pues, pero... No sé, marico. Sí, weón. No sé. ¿Querías a verlo? ¿Será? No sé, weón. ¿Querías a verlo con un tenedor? A ver quién se come primero a quién. Marico, de ese burda de loco. Me pongo a pensar y son tantas las posibilidades. Pero bueno, la familia lo abandona y termina vagabundo. Ok. Y empieza... Todo esto, todo este tema de él, paso en el Puente Libertador. Él era ya como gente cuando, viviendo con la familia. Que la vaina fue escalando. Fue escalando, claro. Yo siento que, o creo yo, ¿no? Que la, como que la esquizofrenia de él iba aumentando cada vez más. Y ahorita está mucho más loco, weón. Porque ahorita le meten, le medican un pelo. Entonces, esa medicación, más lo loco que está, lo dicho, marico, no da el acuerdo. Entonces, lo que empieza a repetir, a decir vainas que no tienen sentido. Y te va de aquí para allá y de repente te está hablando de, no, que no sabe diferenciar el bien del mal. No se arrepiente de nada. Pero es porque está enfermo, weón. Es una vaina que, o sea, nadie... O sea, no puede... Imagínate cuánta gente como Dorángel Vargas debe haber en la cárcel. Ojo, no todos tienen que comer gente. Simplemente, porque no puedes decir, toda persona esquizofrénica es igual a Dorángel Vargas. No, en lo absoluto. Pero, ¿cuánta gente hay encarcelada que son esquizofrénicos y no? ¿Has visto la entrevista que le hace un tipo dentro de la cárcel? Hay muchas. Pero, una con teléfono. ¿Cuál? Probablemente. Un tipo hablando. ¿Qué le dices? Grabando. Le pregunta, mira, ¿y cómo tú...? ¡Bip! Bueno, ahí le pusieron... ¿Cómo tú...? A la gente. Y entonces, él... No, bueno, yo con Miche, con el licor Miche, yo los tomaba, tomaba con ellos, se dormían y después una piedra y ¡pah! Y entonces, bueno, ahí los agarraba. Entonces, el tipo que está grabando era también un loco, porque el tipo le dice como que... No, yo he... Cuatro. ¿Tú cuántos? No, bueno, yo como seis. Ah, este don Ángel. Bueno, según son nueve, según él. Bueno. Pero también se dice que diez. Y pasa que con lo que tú me estás diciendo, puedo entender, como el pana está loco, como él habla y como todo lo que pasaba alrededor de esa entrevista, tú veías que el pana, todo lo que él hablaba, era como una duda, era como... Mira, ¿y tú cómo le pegabas a la gente? Y entonces hablaba uno de fondo. Con una piedra, ¿no? Eh, bueno, así agarraba una... Es que él no era... Está loquito. Una piedra y tal. Y ajá, ¿y cómo te...? Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí, porque... Como tú. Ah, ah, ah. La gente. No, así, sola. Pero ¿y no le echabas con un tomatito, una cebolla? No, él lo dice en plena televisión. Él dice, yo le he echado tomatito, perejil, ajito... Bueno, pero ahí le preguntan, ¿tú le echabas tomatito, cebolla? No, no, no. Ah, no, y nada. No, sí, sí, así, pura sangre. Ah, y... Y entonces sale uno de fondo. ¡Una sal! ¡Una sal! ¡Una sal! ¡Una sal! Marico, tú dices así, pero en verdad, usted se pone a ver los días de Ángel Vargas y son así. ¡Ah, ya, ya, ya! Disculpa que nos ríamos, pero es que en verdad el bicho habla así. Marico, bueno, ya pasó y... Marico, sí, es verdad, hay que reír para no llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Vean, yo lo vi en TikTok. ¿En TikTok? Sí, en TikTok está poniendo... Hay muchas, hay muchas. Y es como casi todas... Televisión Nacional está diciendo, el chamo tomatico y... ¡Ah! y tomatico y leches y yuquita y tenía una camisa del Barça y es lo que por lo menos a él no le gustaba la camisa del Barça está pegando ajá entonces a él no le gustaba a él no le gustaban ni los pies ni las manos ni la cabeza ni los dedos verdad pero cuando pasaba mucha hambre se las lanzaba lo que sí le metía de una era o los ojos que era para el caldito para la para la para la sopita pero ese ojo flotando marico yo no sé me imaginé que eso sí se lo comía a él que horrible no se lo daba a la otra gente porque por lo menos hay historias donde a otra gente él hacía empanadas la bien es que mira él no tenía él no tenía ni ni freezer ni nevera ni nada como para guardar como bueno un cuerpo me 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 sirve para el mes entero ¿no? un cuerpo no tenía donde se le podría entonces decía bueno ¿qué voy a hacer? se los doy a mis amigos vagabundos y nada entonces y más de una vez agarró y él cambiaba él cambiaba carne de humana y se las daba que si unos abastos y la cambiaba por frutas y vegetales y más de un abasto que lo aceptó ¿me entiendes? él no es que hacía empanadas él hacía empanadas tipo marico se lanzaba unas empanadas y y se le empezaba un poco gente y la gente se la comía que rico los vagabundos los vagabundos de la zona sí los vagabundos empanaditas mire marico uno la escucha pero mire tiene cara marico qué locura marico encima de todo reírme pero qué loco sí pero por lo menos no le gustan los pies entonces ¿qué pasa? cuando los vecinos marico esta gente sufrió la gente la gente que perdieron hijos y etc no 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 claro y que fue feo y en una de esas como que se ponen a buscar niños y vecinos y se ponen como a buscar a buscar debajo del puente el puente libertador ahí que es donde pasó casi siempre todo que es el puente libertador ahí en San Cristóbal entonces marico que se encontraban un pie una mano por acá pero por lo que he visto es las cosas que a él no le gustaban entonces la escondía pero encontraron mi pie y él hasta el sol de hoy él no hizo nada malo de hecho o sea no hizo nada malo tú dices pruebas no él no sabe diferenciar bien el mal entonces para él él no hizo nada malo y te lo comien sí sí para él él dice que habla con espíritus y que habla con que tiene cosas en la espíritus él dice que son espíritus y que él cree que le está haciendo bien a los demás entonces no él está conmigo ellos están viviendo dentro de mí ellos están bien ellos están felices por eso es que en el video que yo vi él le pregunta como que no te da pena decir como creo que se le pregunta no te da pena decir que comías humano yo soy el comergente yo soy el comergente claro no sabe diferenciar no no sabe está enfermo mental ese es el peor que no lo pueden meter no tiene conciencia ya de lo que está haciendo que locura que da lástima sí sí la burda lástima y bueno y también lástima con las personas con todo todo mal todo mal sí que perdieron un familiar gente que sufrió muchísimo y y da lástima a todos da lástima a todos una situación que da lástima se descubrieron víctimas como víctimas sí de personas tipo que él ah que loco claro de hecho hubo muchísimos funerales que no tenían nada lo hacían sin cuerpo claro no existían el cuerpo y ya estaba comido tengo entendido que a él no le gustaba mujeres sí no porque le sabía flores y como que quedaba con hambre como que no le llenaba o sea que sí lo llegó a hacer yo supongo que para decir eso es porque algo le o una probó y no le gustó ni mujeres ni niños claro él era puro hombre y con textura flaca o sea a mí me hubiese mega sí yo entendí que él en una entrevista dijo que él no mujeres porque decía que ellas no han hecho nada malo y ahí yo dije entonces es para los hombres que bueno que para él los hombres entonces sí bueno marico está loquito marico él va a decir mil cosas pero supuestamente que sí siempre decía era que que le sabía flores que las mujeres son como flores y que no y que quedaba con hambre que no sabía qué loco y está vivo ¿no? todavía él está vivo él está vivo sigue en el sí en el en el politache está ahí y básicamente están ahí los policías que nadie siquiera es como tener un enfermo en la casa claro bueno y no lo pueden liberar porque imagínese ser loco en la calle sí weón yo por lo menos en mi familia sí había una persona que estaba enferma mental ¿ah sí? sí weón que en paz descanse ya pero era así weón era un tema de de bueno esa persona le dio fe yo pensé que eras tú yo pensé que eras tú no no yo sí pero yo sí porque yo mismo quise a esta persona que era una prima mía le dio una fiebre hiper alta ok y no se medicó y vaina y no se tomó nada y marico la fiebre le llegó tan heavy que ah fue después le fritó el cerebro verga man en paz descanse sí weón pero fue después y duró muchísimo pero marico para la familia fue un cargo weón porque tenía no podía hacer nada era 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 enferma mental claro y y marico nada eso es es malo para todo el mundo weón es malo para la persona que le pasó eso y aparte es malo para la familia que marico es un es difícil weón es difícil y yo yo porque yo la iba a visitar siempre de niño ella vivía en el valle yo iba mucho para el valle era por eso claro no sé si has escuchado que cuando yo digo no yo iba para el valle burda visitar a mi tía era también era porque tenía mi mi prima que con ese problema con esos problemas claro entonces yo iba casi todos los domingos iba para allá muchísimo y para bueno no es el valle en coche iba al lado marico ya 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 tengo entendido que él lo tienen debajo como él como su casa era debajo de un puente el puente libertador ah ok ese era como el lugar donde él cometía sus crímenes ¿no? ajá y ahí lo metieron preso o sea como que ahí lo interceptaron y lo agarraron sí la vaina es que como que no hay nada concreto de cómo lo hacía porque nadie vivía para contarlo claro excepto que haya sido una vaina como no sé Jeffrey Dahmer que alguien se escapó y contó mira este bicho me agarró para así asado pero siempre tenía como que sus herramientas y sus vainas para acá claro sabes que hay una teoría conspirativa que lo vi en todos los videos de TikTok que vi de él yo siempre cuando quiero investigar algo como hay varias teorías que él no él nunca tipo nadie que eso fue como un plan del gobierno en ese momento que dijeron bueno este tipo está loquito vamos a meterlo a él preso vamos a inventar una historia porque queremos dar de baja a cierta cantidad de gente y tal y entonces esto es lo que a él lo vamos a agarrar porque los comentarios que yo leía todo era como de eso es mentira esto está planeado eso es mentira eso fue el gobierno eso es tal 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 él no hizo eso y me quedé loco me quedé loco por la cantidad de comentarios ojo no digo es una teoría es una teoría que vi en comentarios si la vaina es que no la creo no la creo la vaina es que es burda y peculiar porque él lo acepta exacto y lo acepta demasiado tranquilo y lo acepta que lo hizo y está cumpliendo una condena y está como que solo que bueno la gente también le busca la quinta pata del gato de como que si lo acepta entonces dicen que no que no lo hizo pero si no lo acepta entonces sí, sí lo hizo entonces como que esa vaina humana de la moral que todo el mundo quiere tener la razón etcétera pero es una teoría conspirativa que tampoco se descarta sí, sí, sí puede haber la otra teoría conspirativa es que esto estaba en televisión y salían los vecinos hablando que Dorángel Vargas se veía con un tipo en blazer y maletín en las noches a las 2, 3 de la mañana esto lo dice el pué marico de los vecinos y lo veían a las 2, 3 de la mañana y que lo he dicho que estaban haciendo era tráfico humano que esa es una de las teorías conspirativas más fuertes porque lo dicen los vecinos esto lo está hablando la gente que lo veían a él hablando si él estuviese tan loco como dicen que está él no tuviese la capacidad de hablar con esta persona a altas horas de la noche 3 de la mañana hablando esas vainas qué loco tráfico humano será de Dorángel a alguien para vender los 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 somos caros 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 cuesta plata son uno de los problemas más grandes que hay hoy en día del tráfico humano una de las razones porque Trump quería poner la reja esa en el muro ese en el borde de México era por eso ya que era por el tráfico humano qué locura es una locura entonces nada esa es una de las teorías conspirativas más fuertes y a él lo meten preso en su hogar debajo del puente, ¿no? Como él lo intercepta ahí. A él lo meten preso dos años, cuando él tuvo su primera víctima, que por cierto no fue en Noticia Nacional, nada, lo pusieron un par de periódicos locales, pero a esta persona, la primera víctima, como que el país no captó mucho la vaina, y simplemente, ah, bueno, salió un par de periódicos ahí locales y ya. Y a raíz de eso, lo meten preso. Y lo soltaron a los dos años. Y después lo vuelven a meter preso. Sí, creo que fue desde el 97 de junio hasta febrero del 99, que creo que, sí, fue el... Sí, sí, exacto, el 99. Y él regresa a vivir donde estuvo la víctima. La primera víctima fue en el 95. Y cuando él sale de esos dos años, que supuestamente ya no habían rasgos de que él tuviese algún problema, que no tuviese nada, él regresa a su puentecito. Ahí es cuando se viene el mambo. Claro. Y ahí, bro, ahí la culpa la tiene al principio de toda esa vaina, los jueces, la gente esa que está a cargo de tomar una decisión de si se queda o no se queda, de la negligencia del gobierno en ese entonces. Estamos hablando de que... Bro, le gusta que no le guste. Venezuela lleva rato jodido antes del chavismo. ¿Sí me entienden? O sea, eso lleva rato, negligencia, un poco de vaina que desde hace mucho rato. Y había negligencia, bueno, todavía. Estamos hablando del 98, 7. Claro. El 95 pasó eso. No hay centros para las enfermedades mentales. No hay dónde meter a las enfermedades mentales. Es como que, bueno, vaya con Dios. Vamos a ver cómo se arregla usted. No, y los centros de rehabilitación son horribles. ¿Horribles? Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que también tuvo el pedo del chino? El chino. El chino Miranda, bueno, que se armó ese pedo, que si esto, que si lo otro. Marico, no hay. Sí, sí, sí. No hay, no hay. Porque a todas estas no sabremos qué es lo que realmente pasó ahí, güey. O sea, el mejorcito de Caracas, que creo que es donde está el chino, es una cagada. Es una cagada. Sí. Y la pena es que necesitas también la de la gobierno, pero entonces no hay. Entonces, ¿cómo haces para que haya? Es burda de loco. Ya, toma mi carajillo. Pero sí, güey, entonces... Ale, cuando, mi hermana, cuando ella estudia Derecho en Venezuela, pues tenías que hacer como unas horas también en centros de clínicas para enfermos mentales y me decía que era horrible. Era horrible todo. Había mucha negligencia en el hospital. Todo, o sea, era asqueroso. O sea, la gente que capaz está en Carabobo, en la Universidad de Carabobo o en Carabobo, que ha ido para allá, que comenta aquí y me confirma. Sí, mucha negligencia. Y el pánico que se armó en Tachi era una locura. Pánico. Por mucho tiempo. Y hasta el sol de hoy, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero él lleva 24 años detenido. Bueno, sí, detenido, güey. Detenido. Yo no diría ni que es preso. Él está sin esposa, ¿sabes? Ahí lo tienen como un loquito ahí en la celdita. Mírate en su cuartico. Me da curiosidad si llegó a tener fans. ¿Sabes que estos bichos, serial killers, tienen fans? Yo no sé. Me da curiosidad. Pero puede haber uno. Pero puede haber. Como Jeffrey Dahmer tuvo, como Ted Bundy tuvo. Pero coño, menos mal, de pana, de pana, de pana. Menos mal, no nos caracterizamos. Y nos caracterizamos como un país con asesinos en serio. No, no. Y creo que Latinoamérica. Sí, Latinoamérica no. Yo creo que, no sé, debe haber uno por país, dos. México capaz tenga un poquito más. Ojo, en toda mi ignorancia. Puede que en Chile hay uno, no sé, no lo sé. Disculpen si me equivoco diciendo algo de esto. Lo que sí sé de Venezuela. Y coño, no, es un país con asesinos en serio. Así que tú digas. Me encantaría saber, no sé si lo buscamos ahorita, cantidad de asesinos en serio en Latinoamérica. ¿Sabes? Por país. Me encantaría saber. ¿Buscamos? Buscamos, busquemos, busquemos. Me gustaría hacer como, de las estadísticas. Argentina debe tener. O sea, países con bastante población deben tener. A juro. Venezuela, pues, no tiene la población más grande, pero tampoco tiene una población pequeña. Tenemos un, tuvimos uno. Quizás hay otro por ahí que, no sé, no. Espero que no haya. 10 asesinos en seriales en Latinoamérica más temidos. Bueno, ya hay 10. 10. En toda Latinoamérica. Ya que se, se apaga aquí la, en la, el pantallazo. O sea, asesinos en seriales latinoamericanos. Los pocs. 5 más, 10 de los asesinos en seriales latinoamericanos más temidos. Vamos a ver aquí. Wikipedia. Un poco de, loco, 5. Vamos, déjame poner aquí. ¿Cuántos? Lo voy a agregar aquí. ¿Cuántos asesinos en seriales latinoamericanos? 5. No sé. Vamos para atrás. Entonces, vamos a entrar aquí. Bueno, no sé, vamos a decir los 10. De una página que hacemos aquí radioactiva, no sé. Vamos a buscar. 5 asesinos en seriales de Latinoamérica. Mira, el número 1 está los psicópatas de Viña del Mar. Chile. Jorge Sagredo, Phipps Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Chile. Ok. Hace mención a los 10 asesinatos y las 4 asesinatos realizadas por los carabineros, que son como los policías allá. Ajá. Jorge Sagredo y este tipo, a los años 80 y 81 en la ciudad de Viña. Qué locura. Está también el Ángel de Negro, Argentina. Ok. Argentina. Un joven en la ciudad de Buenos Aires llamado Carlos Eduardo Robledo Puch, que atemorizó la capital del país entre los años 71 y 72 con tan solo 22 años. Ok. Se le acusó el asesinato de 11 personas y 17 robos. Qué locura. Entre otros delitos. Aún cumple cadena perpetua en la cárcel. Ajá. El monstruo de la soga en Colombia. Ok. En el año 2012. Qué locura. Asesinó a 60 hombres mototaxistas. ¡Bárbara! Entre 18 y 25 años en los departamentos del César, Santander, La Guajira, Norte de Santander y Magdalena. O sea, a este hombre le tenía una rabia a los mototaxistas. Mierda, qué locura. ¿Pero qué le hizo un mototaxista a ese señor? A juro le quitó a una mujer. No sé. Fue sentenciado a 57 años de prisión, la cual se rebajó a 34 años por aceptación de cargo. Pero si asesinó a 60 hombres, ¿cómo le dan a bajar 34 años? ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Claro, para que salga después a quebrar más mototaxistas. ¿60? Sí, la mitad. El niño del terror en Ecuador. Claro, niño del terror. Chucky. Que es el asesino en serie más joven de la historia de Ecuador. Es Juan Fernando Hermosa. Que con tan solo 15 años asesinó a 22 personas. ¿15 años? Entre homosexuales y taxistas a finales del 91 y el 92. ¿Pero qué tienen con los taxistas? Yo no sé, pana que yo no sé. Fue condenado a cuatro años de cárcel, siendo esta la pena máxima para un menor de edad. Después de quedar en libertad, su cuerpo fue encontrado sin vida a la orilla del río Aguárico. Ahí le sigue el apóstol de la muerte en Perú, que es Pedro Pablo Nacada Ludeña, que asesinó a 25 personas en la ciudad de Huaral en el año 2005 y 2006. Sus víctimas eran homosexuales, vagabundos, prostitutas, drogadictos y alcohólicos. Ah, ok. Bueno, de hecho le tenía rechero, ¿no? A todo el mundo. Nacada llamaba a sus asesinatos como limpieza social. Claro. Fue condenado a 35 años de cárcel, pero después de un examen psiquiátrico que reveló que sufría esquizofrenia, paranoide, fue trasladado a otro pabellón para cumplir su condena. Esa es otra cosa que estaba viendo de Dorángel, que cuando una persona es esquizofrénica, no entras en la categoría de que eres... Enfermo mental. Uno es un asesino, simplemente que son enfermos mentales. Ya. Y tienen que ser tratados como enfermos mentales. Ahí le sigue Los Ángeles de la muerte, Uruguay. Ok. Dos enfermeros uruguayos, Marcelo Pereira Gusso y Juan Aceveo Agriela, fueron hallados culpables del asesinato de 16 pacientes, según ellos, en situación terminal. Fueron dejados en libertad en el año 2015 por falta de pruebas. Eso está de película. De película. Los enfermeros. Ok, ¿qué otro le sigue? Ya. Le sigue el número 7, que es el asesino del Sucre, en Bolivia. Entre los años 2009 y 2011, Jaime Cárdenas Pardo asesinó entre 30 y 40 personas de varias ciudades del país. Sus víctimas eran hombres y mujeres y fue condenado a 30 años de cárcel. Loco, ¿no? Colombia. Le sigue otro, La Bestia. Ok, van dos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, o Garavito, no sé, asesinó y vio más de 200 niños entre el 92 y el 99. Fue condenado a 40 años de prisión con beneficio de reducción. ¿Pero cómo le dan tan poquito? No vale, ¿cómo lo meten en la prisión? ¿Cómo no lo quiebran y ya? ¿Cómo le daban cadena perpetua a una persona por asesinar a alguien? ¿Cómo no lo quiebran y ya? Bueno, en verdad en la cárcel está bien para que ahí lo le den con todos los otros precios. Ni siquiera, yo siento que se tiene que pagar aquí, güey. No, bueno, por eso, lo metes en la prisión y ahí le van a dar con todo ese pano. Bueno, está aquí Las Poquianchis, México. Mira, mujeres, activas entre el 1945 y el 64. Fueron un grupo de hermanas que asesinaron entre 90 y 150 personas, en su mayoría prostitutas. Y fueron condenadas a 40 años, pero ninguna cumplió su condena. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Mujeres matando a otras mujeres. Ajá. Y el décimo es el asesino de los Andes, Pedro Alonso López. Entre los años, en 1978 y 1970, bueno, menos que es al revés, 1970 y 1978, asesinó a 300 niñas en Colombia y Ecuador. Puede llegar a ser el asesino serial con más muertes a su nombre. No solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Claro. Su condena fue de 14 años en Ecuador y posteriormente se pidió su extradición a Colombia, donde estuvo en una clínica psiquiátrica y dejado en libertad en el año... ¿Cómo le dan tan poquito? 98. Sí, yo tampoco entiendo eso. ¿Cómo le dan tan poquito? ¡Qué loco! ¿Sabes lo que son? Asesinaron a 300 niñas. No, es demasiado especial. Bueno, a todas estas, Dorángel no entra en este... Pero es que marico no puede entrar. Porque marico, Dorángel, pero en todas no es... Y fuera con mi hija que hizo frío. Estamos hablando de otras ligas. Son unos profesionales. Sí. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero bueno, aquí salimos de la duda todos, nosotros también, de que sí hay en Latinoamérica asesinos en serie. Que igual... Sí, de igual... Y probablemente este se lleva el... ¿Cómo se llama? El récord. Sí. Que de igual forma no se compara con Estados Unidos. En Estados Unidos hay como... Pare cantidad de asesinos en serie. Y bueno, en Latinoamérica hay como que uno por país. Colombia tiene como dos, pero... Y bueno, igual está horrible. Pero... Pero verga, los de Latinoamérica sí son heavy. Los que han habido aún sí son heavy. ¡Qué locura! Pero estoy contigo ahí. No sé cómo no... ¿Cómo no le dan más años aún? Sí. Sí, sí, sí. De espanada. Pero igual... Igual siento que no son... Latinoamérica como que no tiene esa fama de... Sí. De esos asesinos en serie y tal. Bueno, a todas estas, Dorángel Vargas, todo indica de que él va a morir ahí en la cárcel. Claro. Bueno, no en la cárcel. En lo que sea que está. Sí, sí, sí. Ahí en Poli Táchira. Excepto que... No sé, pero yo sí pienso que tiene que haber algo, hueón. Tiene que haber un cambio. Que hayan instituciones donde esta gente sea atendida, hueón. Porque eso puede arreglar muchas cosas. ¿Sabes cuánta gente? ¿Cuánto AMPA? ¿Cuánta gente en la calle estará robando y matando a gente? Claro. Quebrando a gente. Y que simplemente necesitas ayuda psiquiátrica. Sí, yo siento que hay mucha AMPA en Venezuela que si ellos... O sea, quebrar a alguien es como algo normal. Sí. Y eso tiene que ser tratado. Sí. Cosas que no sabemos nosotros. No lo sabemos. No lo sabremos hasta que tú estás con alguien que... De hecho, no está bien de la cabeza. Sí, sí. La esquizofrenia, hueón. La esquizofrenia. Pero sí, el caso de Dorángel es una locura. Dorancel. Como la película Ciudad de Dios de Brasil, que era como un grupo de niños que eran de la favela. Y había uno que era un cabrón. Y al bicho le encantaba la sangre. O sea, era una aire como que le llenaba. Y tú ves la película. Y es una de las películas más fuertes grabadas en Latinoamérica. Latina. Y tú ves lo que pasa en la favela. Que me imagino que eso está retratado como es, en verdad. Y tú dices, pero esta gente tiene algún problema. Sí, hueón. O sea, de la sangre, del querer, ¿sabes? A alguien. Sí, es un tema de que... Ojo. ¿Qué se ha tratado? Le preguntan a Dorángel ahorita, mira, tal cosa. De hecho, creo que fue a Luis Orra Barrieta. Que le hizo una vaina sobre eso. Y él está hablando con Dorángel. Que él tuvo la oportunidad de estar ahí en PoliTacher con él. Y él le dice, no, ¿no quieres venir conmigo ahí para la cera? O sea, para la cera. Ven ahí, duerme conmigo ahí. Le decía, comí, hueón. Bueno, eso es lo que digo yo, ¿no? Lo que quería era comer. Se le dice, mira, ¿y tú no te arrepientes de esa gente que te comiste? Y dice, no, 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 están ahí. Y dice, ¿por qué? Estoy flaco. ¿Sabes? Como que es normal, hueón. Como que están ahí y que están viviendo con él y que les hace un favor. Pero entonces tampoco se da cuenta cuando él está esposado. Él dice que no le gusta estar esposado y vaina, pero él los tenía también así a sus víctimas. Entonces, él no entiende de que si él no está bien y los demás sí. Claro. ¿Sabes? Sí, no, diferencia. No, diferencia, no. No, es burda de loco, hueón. Y te cambia el tema. Te cambia el tema, no sabe lo que está diciendo. Y yo lo siento ahorita mucho más loco porque yo digo, digo yo, ¿no? Yo siempre he estado un poquito... ¿Lo tendrás medicado? Yo creo que debe ser mal medicado seguramente, hueón. Porque como no hay instituciones que lo reciba, puede estar mal medicado, hueón. Mal medicado, claro. Y cuando tú estás mal medicado, ¿es peor, hueón? Sí, claro. Claro. Es peor. Qué loco, men. Y... Coño, Luis Alavarrieta, que creo que es el documentalista ahorita, el mejor documentalista ahorita en Venezuela, ¿verdad? Sí, hueón. Es uno de Cancerbero rechísimo también. Sí, lo vi, lo vi. Yo siento que es de esos periodistas que uno dice, coño, qué recho, que todavía hay gente lacra, hueón. Hay periodistas de mierda como hay periodistas de rechísimo. No, y que también está como que... Y saluda a los periodistas de rechísimo que están haciendo un trabajo increíble, hueón, porque sé que hay muchos que están haciendo un trabajo increíble y que hacen la diferencia, no como los otros que lo que hacen es... No, y que tenemos buenos periodistas. Sí. En Latinoamérica, toda Latinoamérica, Venezuela. Y contamos en estos años donde pasó todo este tema en los 90, entre el 98, el 97, todo este tema es cuando llegan estos peos. Creo que hasta el 2000. 2001, 2002, que fue cuando ya empezó a hacer el peo, que contábamos con periodistas increíbles. Claro. Con periodistas increíbles que estaban encima de este peo. Y era tan arrecho, por ejemplo, porque había una competencia de quién tenía la primicia, de quién tenía... Entonces, la vara estaba alta, de que, marico, tienes que darla. Claro. Porque tienes a otros bichos que están durísimos. Claro, la competencia de quién saca la información. Ajá. Hoy en día es como que siento que hay carencias de eso, pero también es el factor libertad de expresión. Bueno, no hay libertad de expresión para hacer buen periodismo, digo yo. Claro, claro, claro. Si tú le das la libertad de expresión a todos los periodistas para decir lo que quieren decir, yo siento que el periodista, coño, se volviera a levantar la vaina. Y siento que ahorita, por la falta de libertad de expresión que hay en Venezuela... Que desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, la libertad de expresión que hay en Venezuela, que no la hay, y eso hay que decirlo, bueno, como uno dice cosas que le parecen bien, hay cosas que están mal, bueno. Sí, sí, sí. Ya no hay libertad de expresión. Entonces, coño, los periodistas no pueden hacer tu trabajo. Esa es la verdad. No, y no solamente libertad de expresión para el periodista, libertad de expresión para también, no sé, un creador de contenido, alguien que hasta suba un video en redes sociales. Bueno, a la sirena que le pasó, que le dijeron, mira, en Venezuela no subas nada diciendo nada de lo que te pasó. Exacto, es como, y sabes, ¿no? Y ahorita me entero, bueno, que están usando, que por cierto, lo que quiero decir aquí, importantísimo, están usando nuestra imagen aquí para campaña política en el gobierno. Sí. Entonces, y marico, se ha pegado. Uno, no autorizamos eso. Y dos, no apoyamos eso tampoco. No apoyamos eso. Cero. No apoyamos eso y no estén usando nuestra imagen para cosas de nada, de lo que tengan que ver con nada de política. Nosotros en este podcast no estamos polarizados de nada, nunca estamos hablando como que tú, 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 no estamos señalando nada para que nos estén utilizando con campaña de... No, y ya tenemos a nuestro equipo averiguando quiénes son los responsables de quién está usando esa imagen, porque sí nos gustaría, sea de quien sea, sea de quien, para que sea utilizada nuestra imagen para fines políticos, no hermano, disculpa. Pero ahí sí tenemos a nuestro equipo averiguando quiénes son, porque está medio difícil, porque están usando la vaina, están usando otras cuentas y otras cosas ahí, averiguando eso, porque sí nos gustaría tomar acciones al respecto, porque no nos gusta, no, a nosotros no nos van a ver caras de, primero de huevones y dos, de que usar nuestra imagen así, porque, no, no señor. No, sí, porque después la gente empieza a... La gente come con solo lo que vea, entonces empiezan a ver qué verga, miran a estos dos están saliendo ahí, ah, mira, les están pagando. Me agarraron una frasecita ahí que yo dije, huevón, de que una partecita donde yo hablé del venezolano que estaba afuera, que si quería volver, pues no tiene nada que ver con los políticos, y de verdad más a ti también, porque tú fuiste el que fuiste tal, y muchos comentarios de que hasta le están pagando, ¿qué le estás pagando a este marico? Si ayer me pidió plata. Viviera en Venezuela, huevón. Ayer me pidió plata por un café. No, huevona, 15 años sin ir, y se lo están pagando, huevona. No, y sí, como hablo cosas bien, porque al final del día de mi país apunta las cosas que están mal, huevón. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy en Miami, huevón, y hay libertad de expresión, aquí hay libertad de expresión. Claro. No te puedo decir. Porque me da rechera que estén usando primero mi voz. No, y nuestro podcast. Ah, bueno, sales tú. Claro, pero es que sale hablando si yo, huevón. Sí, sí, sí. Entonces eso me da rechera, ¿me entiendes? Sea quien sea. Me agarran hasta, si sea el gobierno de Estados Unidos, a mí me da rechera, marico. Que es eso de que me agarraste mi vaina, y me dijeron, no podemos usar, no, ni siquiera hay un permiso y una vaina, no. ¿Qué es eso? Eso es un abuso, huevón. Pero bueno. Eso es todo lo que tenía que decir. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó tu explicación, mi pana. Bueno, mi pana, hice lo mejor que pude. En verdad, sí, estuvo deleitante para los oídos. Hay muchas cosas también que, bueno, muchísimos otros detalles que si quieren ustedes indagar también. Hay muchas teorías. Yo ya hablé de cosas que se han confirmado, excepto, bueno, las teorías competitivas también que hablamos. Pero no hay, hay cositas también que se hablan por ahí que quizás ustedes pueden averiguar más. Pero también tengo que resumir un poco para poderlo hablar en el episodio. No, no, no. Y sí, porque sé que más de uno lo va a preguntar. ¿Cómo se llama el libro que les dije? Se llama Retrato de un caníbal, de Sinar Alvarado. Entonces, si ustedes quieren buscarlo por ahí, ahí está en Amazon, búscanlo, porque siempre dicen, ¿cuál es el libro que dijo? Lo dijo otra vez. Ya lo dije, pero vuelvo a decir. Viste el video de, cambiando el tema, viste el video del niño de, aguántate, Tashiri. El niño, fanático de un equipo de Argentina, está como, lo está entrevistando en un canal de televisión y él le está hablando. Ay, qué sabroso, aguántate, Tashiri. Un niño gordito. Bueno, se volvió muy viral este niño y después los papás lo utilizaron para todos los videos y todo lo que fuera promo del equipo y todo esto. Y ya el niño está diciendo, aguántate, Tashiri. Ay, cansado, cansado. ¿Qué volan los papás que utilizan a los niños para facturar? No hagan eso, no hagan eso, de verdad. Yo sé, bueno, depende de la necesidad que tengan también. Pero bueno, vi un documental también, otro, el de Tiger Woods, no sé si lo has visto. Muy buen documental en Max, de que el papá le daba con todo a Tiger Woods para que fuera lo que fue. Todos los juegos pelados del mundo siempre fueron abusados como por los papás. Sí, ¿no? Como que Michael Jackson, Luis Miguel, Tiger Woods. Tiger Woods no es que fue abusado, pero sí era como entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar todos los días, todos los días. Las hermanas Williams. Las hermanas Williams. Bueno, el papá de Tiger Woods, ellos tenían plata, pero las hermanas Williams no. Esa gente estaba pasando mal. Claro, y es un deporte elitesco, pues, claro. Exacto. No es para nada, para todo el tenis. Exacto. Pero véanse ese documental Max. La suscripción de Max está buena. Hay cosas finas. ¿Cuánto te están pagando? Me encantaría que me pagaran HBO Max. ¿Y los Prime te están viendo esto? Los Prime Vídeo, cuidado. No te pongas con eso. Venga, Ricky Staniki, está buena. También, también. Qué buena película. Vana que tú, muy buena. Pero ya hablamos de eso. Sí. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué se comenta, Belardo? Bueno, mira. Para cerrar el episodio con un broche de oro. Se comenta también, vean otra. ¿Qué películas tan buenas por ahí? Mira, está Cabrini, Cabrini. La vi en Las Vegas porque estaba esperando para irme para la pinga. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy para el cine. Fui para el cine y vi Cabrini. Cabrini es una historia que pasa en Nueva York, de la vida real, de cómo unas mujeres monjas pudieron sacar. No hagas spoiler. Ok. O sea, di el tema, pero no digas después. Bueno, vean Cabrini, una historia de la vida real sobre unas monjas que quisieron llevar orfanatos. Ok. Hacer orfanatos en el mundo entero. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Hoy que estamos grabando esto es el Día del Hombre. ¿Hoy es el Día del Hombre? Nadie me ha felicitado. Nadie me ha felicitado, a mí tampoco. Feliz Día, hermano. Sí, porque... Aunque no sé si eres muy hombre. Yo tampoco. No sé. Vean Dune 2 también. Dune 2 está increíble. Coño, yo quiero ver la 1, no la he visto. Hermano, de verdad, de la mejor película que he visto en los últimos tiempos. Vean Simón. También, Simón, Simón. Latinoamérica en Netflix. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Vean una película venezolana también por ahí? Vean Shadow of the Sun. Muy buena, de mi amigo Miguel Ferrero. Ah, buenísima, buenísima. Shadow of the Sun. Es sobre... Voy a dar la bendita por encima. Es una persona que dejó sus sueños de ser músico atrás y creció y después hay un concurso y él se mete y bueno, de ahí para adelante. All right. Vayan a ver la película. All right. La buenísima. También Priscila. Priscila, película dirigida por Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola. Priscila. Sobre la vida de Priscila Presley que es... Tú me la recomendaste. Que fue la esposa de Elvis Presley y te muestran otra cara de Elvis Presley que yo no sabía y es horrible. Siempre hay dos caras de la moneda. Siempre hay dos caras de la moneda. Es como cuando te hablan mal de no, que no sé quién cita es más, hay que ver la otra historia. Ajá. Siempre hay dos. Y no es ficción porque la que metió plata ahí fue la esposa de Presley que todavía está viva. La esposa de Presley todavía está viva. Priscila. Priscila se llama. Priscila Presley. Priscila. Priscila. Y no se quitó el apellido. No, no, claro. Porque le gusta su Presley. Obviamente. ¿Quién no le gustaría Presley? Es un buen apellido. Sí, pero... Israel Presley. Pero si alguien te hace daño, tú no tú. Israel Presley. O David... Me gusta más David Presley. Bueno, la ex de Tom Dilon, que es la de toda la vida. Ajá. Sí, ella todavía se dejó el Dilon. Ah, claro. Pero marico, que una huevona, obviamente es Tom Dilon. Ok. Abelardo Presley. No me gusta tanto, pero Abe Presley me gusta más. Abe Presley. No, Chaguán. Chaguán talacra. No, no, también, pero... Abe Chaguán Presley. Está bien. Tú, como tú, Ana. A Chaguán Presto Barba. Pero bueno... Bueno, nada, muchachos, lo queremos. Por cierto, tengo show en Ciudad de México el 12 de abril, así que los espero por allá. Va a ser completamente gratis y, si no me equivoco, es a las 8 de la noche. Así que Ciudad de México, 12 de abril. Voy a estar tocando un par de temas y ese día también sale una cancioncita nueva, así que nos vemos en Ciudad de México. Claro que sí, mi México querido. Nos vemos en la próxima. Le mandamos un beso, no una mordilla porque... Ah, bueno. No, porque... Cuidado, te comen. Sí, no, no. Un beso en... ¿Dónde? ¿El ojo? Ay, el ojo. 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 Ay, el ojo.